... Esta noche está con nosotros la Delegada Provincial de Educación... ...Angustia María Rodríguez, con la que vamos a tratar... ...una serie de temas con el inicio de curso que ha habido en Úbeda. Muy buenas noches, delegada. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comenzamos con el tema del matemático gallego Díaz... ...este colegio que tanto está dando que hablar estos días... ...aquí en la ciudad de Úbeda. Esta mañana, en rueda de prensa, el alcalde de Úbeda, José Robles... ...indicaba que la Junta de Andalucía podría cederle... ...una de las pertenencias, en este caso, la antigua residencial de mayores... ...a cambio de otorgarle las llaves del matemático gallego Díaz. ¿Habrá esa cesión? Bueno, mire, si me va a permitir que introduzca algunos elementos... ...y con mucho gusto yo le respondo a esta cuestión que me acaba de plantear. Aquí se ha producido una circunstancia, la verdad es que es suficientemente grave... ...que la inicia con una actuación absolutamente desproporcionada... ...y con un despropósito que puede rayar casi en la locura. La inicia el alcalde de Úbeda cuando el día 7 de septiembre, a una semana escasa... ...del inicio de las clases en secundaria, ordena, pues haciendo galas... ...de un abuso de autoridad propio de otros tiempos, ordena el desalojo... ...de unas dependencias que se están utilizando para usos educativos... ...del antiguo colegio matemático gallego Díaz, que en su momento pues se suprimió... ...que no se estaba utilizando como colegio, y esas instalaciones que están en la calle... ...Fernando Barrios, para todas las personas que conocen Úbeda... ...yo ya lo conozco un poquito, esas instalaciones estaban dando cabida... ...a espacios deportivos, a pistas polideportivas y por tanto uso deportivo... ...para el alumnado y a aulas del alumnado de primero y de segundo de ESO. Esto se viene haciendo de forma ininterrumpida desde el curso 2004-2005... ...de una forma o de otra, para uso de instalaciones deportivas... ...para impartir asignaturas de diferentes materias por este alumnado... ...y el día 7 de septiembre el alcalde decide ordenar el desalojo... ...de esas dependencias, se lo traslada al director del Instituto... ...Francisco de los Cobos, y este despropósito sigue en aumento... ...cuando el día 12 envía a funcionarios municipales... ...que me merecen todo el respeto, evidentemente, el trabajo que están haciendo... ...lo mismo que me lo merecen las limpiadoras que han estado en el Sebastián de Córdoba... ...con recursos insuficientes, y a las que yo pude saludar el domingo... ...y parece que esto le ha molestado al alcalde... ...pues envía a estos funcionarios municipales para que automáticamente... ...cambien las cerraduras de las dependencias, de las aulas, y pongan un candado... ...en la puerta de acceso, y de esta forma echan, así, echan literalmente... ...al director de un centro de secundaria, de esas instalaciones que se han utilizado... ...de manera correcta y para fines educativos, echan al director... ...y echan a un ordenanza de esa dependencia. Y con esto está prohibiendo el ejercicio del derecho a la educación de casi 130 alumnos. Me he parado un poquito en referirme a esta cuestión para situar la gravedad... ...de los hechos y de la actuación y de la decisión del alcalde... ...que me parece lamentable, con todos los respetos. Y una vez que ocurre esto, el alcalde intenta utilizar la educación... ...intenta utilizar el derecho a la educación de esos 130, casi 130 menores de edad... ...enseñanza obligatoria, niños y niñas de primero y segundo de ESO... ...12 y 13 años. Crea una alarma tremenda para las familias, que por cierto son vecinos y vecinas de Úbeda... ...que me merecen todo el respeto y por lo que estamos trabajando... ...e impide también, y a un atentado contra la dignidad del profesorado... ...que estaba utilizando en cursos anteriores esa dependencia. Una vez que hace todo esto, el alcalde intenta usar la educación... ...intenta utilizar la educación como moneda de cambio. Esto no es un trueque, como en la Edad Media, ni es un intercambio... ...ni siquiera es un chantaje, lo que se puede establecer por respeto a todo el mundo... ...al alumnado, a un derecho fundamental, a la profesionalidad de unos docentes... ...magníficos, que están muy comprometidos... ...y por supuesto también, a la dignidad que merecen los vecinos y las vecinas de Úbeda... ...que parece que no los quiere tener en cuenta, que es algo que se salta el alcalde. Por lo tanto, yo lo que sí hice, yo no he recibido ninguna notificación en ningún momento... ...ni desde que se dirigió el escrito al director, ni posteriormente. Sí, he enviado un escrito al alcalde, personalmente, lo envié ayer, día 13... ...diciéndole, bueno, pues que esas instalaciones situadas en la calle Fernando Barrios... ...antiguo colegio matemático gallego, que ya se suprimió, en el curso 2003-2004... ...fue el último que funcionó este centro como colegio, estos espacios como colegio... ...yo le enviaba un escrito, diciéndole que esa instalación ha tenido uso educativo... ...durante todo este tiempo, que allí tenemos escolarizado alumnado de primero y de segundo de ESO... ...que son las dependencias que tienen la calidad suficiente, necesaria, idónea... ...para que se impartan estas enseñanzas, y le solicitaba, se lo solicitaba con todo el respeto, por supuesto... ...que reconsiderara su actuación y que, por tanto, permitiera que se ejerciera el derecho a la educación. Ese escrito lo remití personalmente al ayuntamiento, dirigido al señor alcalde, ayer... ...y yo no he recibido ninguna notificación ni ninguna comunicación del alcalde en ningún otro sentido. Por tanto, ¿se podría barajar la posibilidad o se vislumbraría la posibilidad de esa cesión... ...por el tema de los mayores, por las llaves del matemático gallego Díaz? Pues mire, es que esto no es cuestión de entregar unas llaves o de cambiar una cerradura... ...se trata de algo bastante más importante, bastante más serio y una actuación incorrecta y muy grave... ...por parte del alcalde. Yo creo que lo razonable y lo positivo para todo el mundo, para el alumnado, para el profesorado... ...para las familias, es que la situación volviera al lugar de donde nunca debió salir. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a los primeros días de septiembre, cuando el director y el profesorado... ...vuelven a estas instalaciones, que nunca se abandonaron, excepto en el periodo de vacaciones, para hacer su trabajo. Por supuesto, permitir algo que está en la norma. La norma dice, el reglamento de bienes de las corporaciones locales, dice que cuando un bien... ...se ha cedido para un uso, mientras se mantenga el uso relacionado con ese bien... ...en este caso las instalaciones del antiguo colegio, las que están en la calle Fernando Barrios... ...mientras se mantenga el uso para el que se cedió, la cesión permanece. Y por tanto, esa es la realidad, esa es la situación que tenemos. Y esto es algo que debería admitir y que debería respetar el alcalde, por todas las cuestiones que acabo de decir. Y por tanto, permitir que las clases se desarrollen con total normalidad el día 16 de septiembre en esas instalaciones. A eso es a lo que yo le invito al alcalde. A partir de ese momento, y es cierto que cuando un tema se aborda desde el insulto... ...porque creo que ha habido un insulto por parte del alcalde que preside una institución... ...a la persona que se responsabiliza de otra institución, como soy yo, como delegada de Educación... ...y representante de la Junta de Andalucía, creo que ha habido un insulto inapropiado y absolutamente innecesario. Pues las relaciones son más complicadas, eso es cierto. Pero también es verdad que yo en este caso, para hablar, para dialogar, para comentar cualquier cuestión... ...no me voy a fijar, voy a aparcar un poquito, solamente aparcar un poquito esa situación. Y voy a pensar, evidentemente, en lo que es bueno y es positivo para ese alumnado de primero y de segundo, casi 130. Para el respeto y la consideración social del profesorado, por el que estamos trabajando de forma muy comprometida... ...desde la Consejería y desde la Junta y el Gobierno andaluz del profesorado, del equipo directivo. Y, por supuesto, voy a pensar en esa respuesta responsable que esperan los padres y las madres... ...como además es su obligación de mandarnos a las personas que tenemos responsabilidades públicas. Y, por supuesto, que si tuviéramos que tratar cualquier tema, y el alcalde así me lo hace llegar, me lo hace saber... ...no hay ningún problema en tratar ninguna cuestión. Pero no hay condición previa, no hay educación como moneda de cambio. Hay un derecho fundamental a la educación de esos menores, de esos chicos y de esas chicas de 12 y de 13 años... ...que yo lo voy a defender en todo momento, porque es mi trabajo, es mi responsabilidad... ...y es la pasión en la que creo y por la que trabajo aquí en Uveda y en toda la provincia. Y, por supuesto, si podemos mantener, que creo que es bueno, relaciones de normalidad, de lealtad... ...no sé si será posible de cordialidad, pero por mi parte no hay ningún problema con el Ayuntamiento de Uveda... ...pues, evidentemente, lo haremos así. Estamos totalmente comprometidos con la ciudad de Uveda y quiero recordarle actuaciones que estamos haciendo... ...en el Colegio Sebastián de Córdoba, en la Esplanada, como le llaman, otras actuaciones que hemos hecho en la Trinidad... ...las que hemos hecho anteriormente de inversión aquí en Uveda, siempre mejorando los centros públicos. Y también le digo que vamos a seguir en esa línea. Y aquí a finales de año vamos a anunciar intervenciones importantes, significativas, para centros de enseñanza de aquí de Uveda. Y a eso es a lo que me voy a dedicar. El inspector jefe anunciaba ayer, en una reunión de padres y madres del Instituto de los Cobos, que van a tramitar una demanda... ...desde la Junta contra el Ayuntamiento de Uveda. ¿Va a seguir para adelante esa medida? Pues mire, ante la actuación del Ayuntamiento, desde la Delegación de Educación... ...y es cierto que ayer hubo una reunión a la que asistió el jefe de servicio de inspección y el inspector de referencia... ...que viene trabajando en temas educativos en Uveda desde hace tiempo. Hubo una reunión con participación del presidente de Lampa, del director del Instituto, Francisco de los Cobos... ...y de los padres y madres de estos alumnos de primero y de segundo de eso. Y además de informarles de la situación, a las que tienen totalmente derecho... ...se les trasladó las dos actuaciones que estamos llevando a cabo desde la Delegación de Educación. A una ya me he referido, la carta que remití personalmente ayer dirigida al señor alcalde de Úbeda... ...alcalde presidente del Ayuntamiento de Úbeda, de la que no he recibido ninguna respuesta... ...y cuando la reciba, pues evidentemente tomaré nota y por supuesto daré a su vez la respuesta que considere oportuna. Y en la otra línea de actuación que estamos llevando a cabo desde la Consejería de Educación... ...es precisamente la tramitación de una demanda ante el juzgado de lo contencioso administrativo... ...porque ya le digo que nos parece un hecho suficientemente grave e insólito. Creo que es la primera vez, y tengo datos para no equivocarme, que un alcalde pone un candado... ...para prohibir el acceso a unas instalaciones educativas, y creo que es la primera vez que un alcalde... ...cambia la cerradura de unas clases con el firme propósito de que el primer día de clase... ...no se trabaje y no se funcione con total normalidad. Yo no sé si esto es significativo de lo que entiende o del respeto que le tiene el partido... ...al que representa el alcalde a la educación, tenemos algunas muestras de actuaciones... ...que no tienen nada que ver con la actuación en materia educativa en Andalucía... ...pero desde luego sí que creo que es algo que la gente normal, la familia de esos chicos y de esas chicas... ...evidentemente en primer lugar, pero creo que la gente normal de Úbeda y de cualquier municipio... ...de nuestra provincia y de Andalucía es algo que no entienden. Pensarán porque están encontrándose con un relato de ciencia ficción, pero no, por desgracia... ...ha ocurrido a siete días del inicio de las clases y por tanto creo que es lamentable. Es el momento, entiendo, de recuperar la cordura, de recuperar el buen tono, de pensar en lo mejor para esos jóvenes... ...que es estar en sus clases el día 16, recibiendo la formación por parte de un profesorado magnífico... ...de lujo que tenemos aquí en Úbeda y en todos los lugares y creo que es el momento de trabajar conjuntamente... ...con lealtad y cada uno con las competencias que le corresponden en materia de educación. En ese camino a la delegada de educación el alcalde y cualquier otra persona la va a encontrar siempre... ...y no voy a descuidar parte de, ni parte, ni la mínima parte de mi responsabilidad... ...para gestionar la educación en esta provincia en otras cuestiones. Así que esa es la labor a la que me voy a, me estoy dedicando y lo voy a hacer, lo voy a hacer en el futuro. Como actuación más inmediata para mañana y para el viernes, por tanto, ¿qué soluciones pueden tener estos chavales? ¿A dónde irán finalmente? Pues mire, mañana, tal y como se hacen otros cursos, porque no hemos cambiado para nada la programación... ...y la planificación del inicio de curso y de la recepción de unos alumnos, piense que mucho, torno a la mitad... ...de estos alumnos se incorporan por primera vez al instituto. Antes han estado cursando sexto de primaria... ...y llegan por primera vez a un instituto con un espacio diferente, con unas materias y con unas asignaturas... ...y con una planificación educativa distinta, que es la de primero de eso. Y lo que queremos es que se sientan muy a gusto, felices, de llegar al instituto, que se integren rápidamente... ...y por tanto, la recepción que hace todos los años el instituto, que la programa y la planifica muy bien... ...se viene realizando en el edificio principal, por llamarlo de alguna forma, el que está en la plaza primero de mayo... ...del instituto Francisco de los Cobas. Se hará la recepción de este alumnado, lo mismo que se va a hacer en todos los institutos... ...de la provincia, tendrán el primer contacto con sus tutores, con sus tutoras, le trasladarán las normas de funcionamiento... ...y la planificación general del curso. Y eso lo vamos a hacer porque está convocado así. Al día siguiente, que es día 16 de septiembre, yo espero y deseo y trabajo en esa dirección... ...para que ese alumnado pueda ocupar esas clases en las instalaciones de uso educativo en todo momento... ...que están en la calle Fernando Barrios, que puedan usar las pizarras digitales, que ahí están instaladas... ...que puedan usar el taller de tecnología, las magníficas pistas deportivas, el espacio para el recreo... ...porque son niños y niñas todavía, bueno, pues jovencitos, pequeños, de 12 y 13 años... ...y por tanto, pues yo espero que el viernes la atención educativa se dé en esos espacios. Queda todavía tiempo, aunque parezca que no, y por tanto, pues estaremos trabajando en esa dirección... ...lo estamos haciendo con el director y con el equipo directivo y con todos los servicios de la delegación de educación... ...y por supuesto, pues con todas las ganas y todas las energías por mí misma, como delegada de educación. Por último, con respecto al Colegio Sebastián de Córdoba, bueno, ayer nos acompañaba el director Ángel Fernández... ...y nos comentaba que al final el tránsito del primer día de clase fue totalmente con normalidad. ¿Le han comunicado cómo ha ido esos primeros días de clase y si ha habido alguna anomalía? Pues mire, en el caso del Colegio Sebastián de Córdoba de la Esplanada, como le llaman aquí en Úbeda... ...al que he visitado, pues con bastantes ocasiones, con bastante frecuencia, en una ocasión colocando la primera piedra... ...pues con presencia también del alcalde, como debe ser, por otra parte, y después hemos visitado las obras... ...durante los meses de julio y agosto, en todo momento se le ha notificado al ayuntamiento... ...había habido alguna persona del ayuntamiento, bien la concejala o bien algún otro responsable o representante del ayuntamiento... ...y la última, la penúltima, bueno, no, la antepenúltima, es que he hecho muchas visitas, que hice fue, lo recuerdo perfectamente... ...el día 29 de agosto, cuando ya las obras estaban terminadas. En aquel caso, en la visita, pues estaba presente la concejala de Educación y creo, quiero recordar que el concejal de Hacienda... ...en aquel momento, alcalde en funciones, porque el alcalde estaba fuera, no sé si de vacaciones... ...y en ese momento, el día 29 de agosto, ya se le comunicó al ayuntamiento que las obras estaban terminadas... ...y que por tanto planificaran la limpieza, que había tiempo suficiente, porque había una limpieza de obra... ...que le había hecho la empresa, que por cierto, quiero hablar en los mejores términos, ha cumplido los plazos... ...no solamente no ha cumplido, aquí ha cumplido los plazos, sino que lo ha llevado con total rigor... ...que son unos magníficos profesionales, que los trabajadores lo han hecho a un ritmo tremendo... ...en un periodo de julio y agosto que es especialmente difícil, que han dejado el colegio nuevo, prácticamente... ...y por tanto yo también exijo un respeto a la empresa y a los trabajadores... ...cosa que no se ha visto correspondida por los comentarios del alcalde, y ese día ya se le dijo al ayuntamiento... ...que la competencia de limpieza, conservación, mantenimiento y limpieza, era estrictamente del municipio del ayuntamiento... ...se nos garantizó que no había ningún problema, y sí es cierto que el director del colegio Sebastián de Córdoba, Ángel... ...ha mantenido la inquietud de que veía cómo se acercaban las fechas de incorporación del alumnado... ...y el ayuntamiento pues no respondía, no cumplía con ese compromiso, con esa responsabilidad... ...ha habido solamente dos limpiadoras, dos señoras, que tuve el gusto y el placer de saludarlas y trabajar con ellas... ...y para mí fue un honor, parece que para el alcalde es un desprestigio que yo viniera el domingo a Úbeda a limpiar... ...no se me cayeron los anillos, lo voy a seguir haciendo, si le incomoda al alcalde pues lo lamento... ...pero desde luego yo tengo muy claro cuáles son mis competencias y puedo perfectamente gestionar... ...pues toda la política educativa en la provincia, limpiar y al día siguiente, que fue lunes... ...venir a saludar a las maestras y a los maestros, pedirles disculpas si les habíamos provocado alguna incomodidad... ...y saludar a los padres, a las madres y a muchas abuelitas que estaban allí en el patio... ...y que estaban encantadas con cómo había quedado la situación. Yo sé que el director pues ha tenido esta inquietud, la ha trasladado al ayuntamiento... ...cuando ya vimos el fin de semana que efectivamente no se reforzaba y no se ampliaban estas personas... ...y también por respeto y por consideración a estas mujeres dependientes del servicio de limpieza del ayuntamiento... ...que estaban, bueno, pues muy a tope, me va a permitir la expresión coloquial... ...se reforzó con dos personas más, nada más que dos personas, en el último y en el penúltimo día... ...por parte del ayuntamiento y sí que se incorporaron pues un número importante... ...de señoras, de vecinas, de aquí a hacer ese trabajo, de aquí de Úbeda... ...que también me alegré conocerlas y saludarlas y hablar de temas de educación... ...que estaban preocupadas también por la educación de sus hijos... ...algunos están en unos institutos diferentes a Francisco de los Cobos y hablamos de estas cuestiones... ...y gracias a eso conseguimos, bueno, mi pequeña colaboración... ...pero quise estar también solidariamente con ellas el domingo por la mañana... ...conseguimos que el lunes el centro estuviera en muy buenas condiciones... ...las pizarras digitales instaladas, la presidenta de Lampa también estuvo el domingo... ...y estuvo el lunes en el centro y salió muy bien, pues gracias a que sumamos todos esfuerzos... ...y a que sumamos todos, bueno, empuje en la misma dirección y pusimos el hombro... ...y sobre todo, insisto, el personal de limpieza, las maestras, el equipo directivo... ...las madres, los padres, que han tenido mucha paciencia, que han colaborado en todo momento... ...y que afortunadamente pues ahora han visto que se han encontrado con un centro, un colegio totalmente nuevo... ...con una inversión a la que no me voy a referir, porque ahora eso es lo menos importante... ...lo importante es que se han hecho esas obras y que se están realizando las que quedan de ampliación... ...magnífica ampliación del centro en un sitio privilegiado, en el corazón de Úbeda... ...que se van a seguir realizando con toda la seguridad y por supuesto con toda la profesionalidad... ...por parte de la empresa, la empresa constructora a la que le adjudicamos ahora... ...así que yo, bueno, tengo más que palabras de agradecimiento a todas las personas. Muy bien, pues esperemos que se normalicen todos estos asuntos, que siga para adelante... ...el tema del matemático Gallego Díaz y que la educación en Úbeda, pues lo dicho, se normalice. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, delegada. Muchas gracias a ustedes, la educación tiene aquí un buen presente y un magnífico futuro... ...y yo voy a estar trabajando por ello en todo momento. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.